Se requiere con carácter urgente el antídoto reclusmine en el Hospital General de Tepic, Dr. Antonio González Guevara, para un menor de 10 meses de edad que fue mordido por una araña violinista o reclusa, laxosceles laeta. Consejos para prevenir la presencia de la araña violinista en casa. Según los familiares, el bebé Kevin Cataño lleva ya dos paros cardíacos provocados por la picadura. Bebé muere por picadura de araña violinista. Mientras se recibe el antídoto de unidades nacionales o extranjeras, el bebé afectado recibe un tratamiento alternativo, declaró Daniel Valderas Gurría, director del hospital. Científicos de la UNAM crean antídoto a veneno de la araña violinista. La madre de Kevin ha perdido el conocimiento en múltiples ocasiones debido al estrés e impotencia por no poder conseguir el antídoto. Identifican en Tlaxcala nueva especie de la letal araña violinista. De acuerdo con lo narrado por la madre, la familia originaria de Acaponeta duerme en un colchó en el piso y no cuenta con luz eléctrica, por lo que no se percataron de lo que le pasó a su hijo. Prevenga las picaduras de la araña violinista fue gracias a la exploración física realizada por personal de salud de ese municipio que se descubrió la picadura. Posteriormente Kevin fue remitido al hospital en Tepic. A las 22 horas trascendió en redes sociales que el antídoto fue enviado y entregado, sin embargo, autoridades estatales y del hospital no han confirmado dicha información, con información de la jornada araña-araña violinista Nayarit Nayi Picadura.